En lo que corresponde a servidores públicos, ayer hablé con el doctor Hugo López-Gatell y ya se estima que para la semana próxima salga ya sin COVID, desde luego tiene que estar un tiempo en recuperación. Eso es lo que yo también, sin ser médico, les estoy recomendando, que esperen unos días, aún si no tienen ya COVID, que esperen unos días. ¿Desmitiría entonces usted que lo volvieron a hospitalizar? Sí, hablé ayer con él, es que hablé ayer también con el general secretario Luz Cresencio Sandoval González, ya también está de salida. Pero lo mismo, él salió del hospital, ya está en su casa, pero está recuperándose, pero ya está, vamos a decir, sin tratamiento médico, ya es recuperación y va bien. Perdón. Hablé también ayer con el almirante Ojeda y también el pronóstico es bueno. Bueno, él le fue por segunda vez y se dice que cuando es de esa manera pega más fuerte, pero va saliendo.